¿Qué es lo más pronto posible la línea? Porque se trasladan más de 300 mil personas en el metro, en esa línea, entonces tenemos que rehabilitarla y hay voluntad de parte de las empresas, cosa que celebro. De ayudar, pero pues es un proceso, hay que terminar los dictámenes y ya en su momento la jefa de gobierno va a informar. Yo celebro que se esté avanzando en ese propósito, porque ya hay un dictamen, ya se integró una comisión de expertos, ya se está haciendo una revisión general. Se va a profundizar en esa revisión para dar seguridad plena y la reconstrucción de la línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas. ¿Es lo que platicó con el señor Slim, presidente? Parte de eso, pero hay voluntad de parte de Carlos Slim, cosa que celebro. ¿Las demás empresas, señor presidente? De todos. Hay voluntad, deseos de ayudar, de participar, y eso lo celebro. No es, a ver, vámonos al pleito. Nosotros hicimos bien la obra, aquí está la prueba, nos recibieron la obra, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas, colegios de profesionales, universidades. Yo no tengo culpa y además ya me dieron la razón en el juzgado tal, en la instancia correspondiente del Poder Judicial, luego yo no tengo nada que ver. Y vámonos al pleito, vamos al litigio. No está así la situación. Ellos no quieren eso y nosotros tampoco. Tampoco es decir, queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad. Tampoco es, a ver, sí, pero necesitamos dinero. No, tampoco, es por dinero. ¿Con cuántas empresas se va a reunir, además del señor Esli? Las principales. Yo solo soy conciliador. Pero sí estoy contento porque sí hay voluntad. Yo siempre he dicho, tengo diferencias, no crean que todo es coincidencias. Tengo diferencias con Carlos Eslin, pero le reconozco de que es un hombre institucional y que tiene una dimensión social, de ayuda. Y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida. Por eso hablo de que es institucional. Hay otros que les falta manejo institucional, que no saben de estos comportamientos de la urbanidad política, que se sienten muy poderosos. Yo creo que tienen menos recursos que Carlos Eslin, pero tienen ínfulas de mandones. y piensan que el presidente de México debe ser su pelele, su empleado. Se olvidan que el presidente de México es el representante de todo el pueblo y que cuando se tiene legalidad y se tiene legitimidad, por eso es importante la democracia, no se puede ningunear al presidente de México porque es el representante de todos los mexicanos. Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estaba yo contestándole aquí a una persona que pregunta de manera amable, correcta, sobre una nota que acabo de publicar en rubenluengas.com y que compartí en Twitter y agregué que ahí tenemos un pastor delgado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Perdón, porque si no, ya ves. No, al contrario. Ven un gusto y está súper interesante lo que estás comentando. Un abrazo a todos nuestros amigos y si quieres, seguimos escuchándote. Bueno, entonces, incluso ya hay un comentario en la nota que no me ha dado tiempo de contestar. El comentario es respetuoso y se lo voy a contestar ahí en la página a la persona que lo hizo. El asunto sobre un niño de 13 años que se puso la... Porque ya ven aquí, nos tiraron la otra vez por poner nada más lo que le pasó al guitarrista Eric Clapton. Entonces, si doy la explicación ahorita, me van a volver a tirar el canal y entonces es una segunda amenaza. Fíjense, vean la desventaja de poder explicar por lo menos en una de las plataformas en las que estoy. La gente no toma en cuenta eso. La gente no toma en cuenta eso. Pero acabo de publicar el caso de un niño de 13 años en el contexto de lo ya publicado y aceptado e incluso con un médico que a partir de este caso da declaraciones a la NBC. Entonces yo dije, he aquí uno más de los casos de los que López Obrador dice que son casi inexistentes. ¿López Obrador lo dijo o no lo dijo, Pastor? Que eran casi inexistentes. Así es, lo dijo. Sin embargo, una persona se soltó ahorita aquí insultándome. Ya lo bloqueé. Anuncio, bloquearía a todo aquel que no dialogue y que vaya con insultos y así me califiquen de lo que quieran. Bloqueados. Yo no entro a las redes sociales. Eso no es censura. Eso no es censura. Yo no me meto a las redes sociales para estar ahí. Entonces, una bola de insultos y de cosas personales en lugar de decir, a ver, ay, muchas gracias, Rosita. Qué amable. De hierba mate. Perfecto. De hierba mate argentino. Mi tecito. Entonces, ahí se lo bloqueé. Otras personas, muy amablemente, un otocayo que se llama Rubén, salió con el cuento. Entonces, es que es uno entre millones, dice. Entonces, yo le digo, a ver si me van a entender. No es uno entre millones. Y pronto voy a invitar, y tú lo conoces, Álvaro de Regil lleva investigando ya casi medio año este asunto. Y va a publicar un libro. Ya me enseñó hasta el título y todo. y está basado en datos oficiales, en datos oficiales de autoridades de los Estados Unidos y de Europa. Bueno, recientemente, el reporte que empezó a circular sobre este tema, sobre el cual la periodista se levanta y le pregunta al presidente López Obrador, el presidente dice, todos los de, el lunes, ahí estuvimos, nos reunimos, el lunes tal, tal, nos levantamos. No, no me dijeron nada. Así dijo. Pero de cualquier manera son casos mínimos y él agregó casi inexistentes. Repito, aquí me la sigo jugando, porque por tratar de responder, pero es muy difícil aquí, porque la gente no sale a razonar verdaderamente. Ya ponen, ah, cómo, qué irresponsable, que publique usted una nota basada en un tweet. No es una nota basada únicamente en un tweet. Es el testimonio de la tía del niño muerto, de la familia, diciendo cómo no tenía ningún tipo de broncas y con un doctor que yo, si, si tengo más tiempo, pero resulta que uno hace el esfuerzo por informar a gente que no quiere que no quiere ser informada. ¿Por qué les digo eso? Porque en el contexto de una experiencia que a mí me dejó marcado en los Estados Unidos, en el contexto de la guerra de Irak y todo aquello, yo hacía el gran, gran, gran esfuerzo, porque estaba en contra de todos los medios y dentro de mi propio medio, de los mismos, ellos no querían que yo hiciera esas investigaciones. Entonces, hacía ese el esfuerzo para que me amenazaran, te dijeran wetback, lárgate de aquí, regrésate a tu pinche México, anti-Estadounidense. Así están. La gente no quiere la verdad, no quiere la verdad. La gente lo que quiera es la narrativa, por eso yo ayer dije que la la fortalezca en sus creencias. La gente no quiere la verdad. Ya lo aprendí hace mucho tiempo, pero a pesar de eso dije, bueno, no me voy a traicionar a mí mismo, porque hubo una persona que una vez que llegó a ser gobernador de Morelos y que el tipo ese decía unas tremendas verdades del asesinato de Colosio. Creo yo que sea cierto lo que me dijo hasta que hasta puso en peligro su vida y se cansó, se cansó y dijo la gente no valora la verdad, me dijo Rubén, ya que vayan y que chiflen a su madre, ¿no? Y lo hizo y se dedicó a su a su beneficio personal y creo yo que gobernó de manera corrupta. Yo no voy a caer jamás en eso. No porque exista un rechazo de gente que te ataque yo me voy a traicionar a mí ni traicionar a mi familia y si me apuran pues soy creyente entonces si Dios existiera vamos a suponer que sí existe, vamos a suponer, ¿no? Porque ahora resulta que decir que uno puede creer en Dios pues no está de moda, ¿verdad? Está así como que como que inmediatamente no, ya este cuate es un conservador, un fanático, yo creo que hay un ser cósmico que impregna el universo y si ese ser es inteligente y de alguna manera algún día dice oye maestro te di una computadora, te di en California, te di en México la posibilidad de decirle cosas a la gente, ¿qué hiciste con aquello? No, pues ya me olvidé, me dediqué a enriquecerme, me dediqué a ser chayotero de la cuarta porque hay chayoteros de la cuarta a ver si me quieren sacar en las falsas noticias que está inaugurando el presidente López Obrador que saquen esto aquí está Rubén era un buen periodista antes pero ahora dice cosas como esta bueno, si se arriesgan a sacarlo en ese tipo de falsas noticias yo me arriesgo a a plantearlo pero hay chayoteros de la cuarta de manera indirecta o indirecta que evidentemente nunca van a contradecir al sumo tlatoani porque no les conviene para su clientela no para su audiencia para su clientela ¿sí? no es mi caso no es el caso de Pastor por lo tanto a las personas que ahorita se soltaron aquí enojadísimas no está basado en un tweet está basado en todo en un contexto y hay uno que pone ¿qué tiene que ver López? en todo caso dígale usted a Joe Biden desinformación desinformación están mal informados mal informados y si nada más ven la mañanera respecto a este tema están pésimamente informados pésimamente informados pésimamente informados si nada más ven la mañanera si nada más ven ciertos canales de televisión y si no saben lo que está pasando en este sentido antes decir que esto iba a pasar que lo dijimos Pastor y que había médicos que lo decían eran anti 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 esto ¿cómo se llama? inyecciones anti no sé qué o conspirano eran eso ¿ahora qué ha venido pasando? ah estadísticamente son inexistentes son miles en Europa y en los Estados Unidos miles podrán ser inexistentes existentes para ustedes que irresponsables que irresponsable la gente que publica allí en la página que pone abajo pero no pero esa persona fue decente pero califica de irresponsable porque cree que está basado en un tweet eso es lo que cree no está basado en un tweet esta nota en particular que además tiene como fuente RT en inglés ahí está RT en inglés pero hay mucho más elementos pero resulta que ahorita la persona que me ayudaba a publicar en la página pues está enferma publico cada vez que me puedo sentar pero me la juego a cualquiera de los que dicen me la juego con cualquiera si ustedes me demuestran que en esta nota hay una mentira miren yo renuncio a la octava y renuncio a transmitir en youtube ya y me dedico a mis negocios personales donde evidentemente me podría ir bastante mejor económicamente si le dedicara yo tiempo a otro tipo de cosas y no a querer informar a la gente si bueno ahora créanlo o no lo crean pero lo penoso lo vergonzante de este asunto y lo digo abiertamente de alguien que que este pastor podrías poner tantito esta foto aquí claro te la voy a mandar nomás tantito nomás así porque luego mucho me dicen no se enganche Rubén no es que me enganche yo tomo esto como un servicio social yo no estoy aquí en esto para ganar dinero en la octava fíjense cuando me contrataron de la octava se los digo no gano ni la mitad pero ni la mitad de los que estaban ahí de los que estaban ahí desde que inició la octava de los que salieron recién ni la mitad económicamente no fue mi mi prioridad claro que que no se debe trabajar gratis no trabajo gratis Vitorio quiere subir a saludar pero no va por ahí yo entiendo como Kapuscinski de lo contrario como todo el mundo me dice para que te desgastas recupérate muy bien de tu infarto vete a la playa no me he ido ni de vacaciones estoy estoy intensamente trabajando etcétera etcétera podría yo decir me pongo mi pinchazo ya para tener mi pasaporte y poder viajar por el mundo pues tengo la vocación de informar contracorriente siempre contracorriente contracorriente entonces habrá quien diga a caray y habrá quien se esté burlando en este momento porque están para eso habrá quien diga ah pero el pingüino lo que dijo el pingüino ya sabemos hasta quienes son sus parientes la otra vez me pusieron eso con lo de Anabel Hernández es una persona no ya sabemos el pingüino dijo hasta quienes son sus parientes pues ese pingüino mintió es absolutamente falso o sea que no tienen ni la responsabilidad ni la responsabilidad de poner en duda lo que dicen los calumniadores profesionales incluido al que le abrió el micrófono para que dijera impunemente lo que dice de Claudia Sheinbaum lo que dice de medio mundo porque ese personaje ustedes creen que es así un personaje común y corriente bueno como no lo voy a poder demostrar ahorita que les estoy diciendo ¿verdad? pero si les podría decir que hay ahí agencias embajadas no, no, no esa pirinola no baila sola punto y aparte punto y aparte lo más valioso que tiene un ser humano ya no un periodista un ser humano es la integridad la integridad y con esa integridad les digo que aquí las personas que al regresar de esto veo las personas que son bots provocadores o personas que porque les gana su disonancia cognitiva es decir como decía Machado Antonio Machado como decía Antonio Machado déjame ver este es propio de cabezas chiquitas embestir embestir como los toros contra todo aquello que no les cabe en la cabeza es propio de cabezas pequeñas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza yo modificar el tamaño de la cabeza de las personas para que entiendan pero resulta que ay me ponen además pastor ponen además este vea no crea porque repiten lo que les dice el presidente en la mañanera así lo repiten ya no es tan fácil que nos engañen si lo vi ya no es tan fácil estás perfectamente engañado ese que puso eso pero perfectamente engañado y si no vas a decidir nunca utilizar el cerebro que la naturaleza Dios la evolución del mono en hombre lo que ordenes y mandes te proporcionó si no lo vas a utilizar y entonces vas a utilizar el de otros en los que depositas tu creencia tu credibilidad ahí está entregada yo ya la mía la cancelo eres miembro de una secta una sectota política grandota ya sea del PRI ya sea del PAN ya sea de Morena de quien sea de quien sea como decía José Luis San Pedro de qué sirve la libertad de expresión que aquí mucha gente la confunde si no tienes libertad de pensamiento y si tú encadenas tu pensamiento a lo que te dice tu gurú porque le depositas la confianza bueno ah la foto ya no te la mande espérame tantito esta se las voy a mandar nomás para que a ver si aquí la tengo rápidamente para que vean el aprecio el cariño este desde hace tiempo este dar incluso este espacios cuando los medios de comunicación estaban absolutamente cerrados para para él para Cuauhtemoc Cárdenas cuando me llegó un gerente a pegar en una estación de radio para censurarme una entrevista con Cuauhtemoc Cárdenas con Cuauhtemoc Cárdenas imagínate porque me dijo aquí no existe el PRD Morena ni existía no existía a ver si me pongo a este a escribir mi libro porque hay cuento todo eso con esto no estoy tratando de convencer a nadie no se hagan ilusiones no me estoy tratando de ganar a nadie se los digo en buena onda imagínense alguien que trata de ganarse a alguien pero no si existen personas sanas oye no encuentro la foto tú no no te habría enviado una vez esa foto donde está estoy entrevistando a López Obrador en el año 2006 pastor a ver un momento creo que le está que le está tocando la cabeza a mi hijo mayor sí 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 la recuerdo a ver déjame verificar acá a ver si la recuerdas ahorita nomás se las manda estamos aquí en comunicación ahorita nos vamos a todo lo que sigue y todo pero como eso acababa de ocurrir y bueno y sé que muchos son enviados por ese pingüino muchos son enviados por ese pingüino noto ahí perfectamente y por el que le abrió el micrófono no hay ningún problema no hay ningún problema ese pingüino además no va a quedar nunca en su vida bien con el presidente yo sé por qué se los digo presume de que nunca va a quedar bien entonces sé que hay mucha gente porque calumnia que algo queda y en mucha gente pero aquí no se trata de eso pero seguido cuando hay una cosa de estas tiempas me salen con ese tema y la estoy buscando la estoy buscando que se la mandé a Eduardo una vez pero miren todo lo que tengo que borrar de lo de Eduardo Vargas que anda enfermo que ya no este ya no nos puede ahorita subir cosas entonces este y de verdad hace uno un servicio social y dice hijo de la guayaba este hay y la investigación y se ponen muy exigentes como ahora con Anabel Hernández me dicen ah y usted le preguntó verdad las pruebas ah pero qué contentos estaban cuando lo de Genaro García Luna qué contentos estaban cuando lo de Fox qué contentos cuando Anabel Hernández dijo que recibió Vicente Fox 20 millones de dólares para para sacar al Chapo Guzmán de la cárcel estos mismos jamás me dijeron y le preguntó por pruebas este eso es lo que ella dice ella es la que lo tiene que probar ella lo asegura publica libros yo como lo pruebo yo no lo sé allá que lo pruebe o que lo desmiente Vicente Fox nunca lo desmintió Vicente Fox entonces ahora estamos igual a mí personalmente les voy a decir hasta me había borrado de la lista salía a cada rato en un famoso youtubero ella oye no la encuentro pastor pero en fin yo tampoco Rubén pero por ahí debe de andar me la voy a pasar buscándola no puede ser ah la acabo de pasar la acabo de pasar la vi ahorita que le di toda velocidad la vi la vi a ver la vi aquí está pastor te la voy a enviar oh bien excelente a ver pastor delgado si la quieres subir y ahorita nos vamos con lo que sigue ya ves que luego yo me desvío no adelante Rubén créanme que no es que me enganche esto no va para que los bots dejen de mandar sus cosas esto no va para que los negacionistas no porque yo soy un un desobediente respiracionista yo soy respiracionista yo no soy negacionista pero los negacionistas que niegan los verdaderos negacionistas los verdaderos negacionistas que están siendo víctimas de la censura mundial 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 y que desgraciadamente mexico no es la excepcion porque nadie te habla de esto aqui van a tener la foto que ahorita la voy a guardar en mis fotos si es una foto histórica y que le tengo mucho aprecio esa esta para un marco si si esta para un marco miren ahi esta yo con la mano izquierda con el celular en el año 2006 la sonrisa de andres manuel porque en ese momento era andres manuel no era el presidente ahora le hablo de usted o le hablaria de usted pero yo no soy lambiscón ni ando ahi buscando nada jamas lo he buscado ese chiquito que esta ahi es mi hijo yo lo estoy ahi saludando la que esta en el fondo atrás es mi esposa y el en esa conversación cuando le dije mira el es mi hijo ella es mi esposa y ella es hija de fulano de tal que por cierto el psicofante pingüinesco cobarde hablo muy mal tambien en ese espacio bueno pregúntenle a andres manuel ahi le hizo un homenaje a mi suegro ahi en ese ahi donde hay esa foto a mi hijo que se le quedaba viendo le decía tu abuelo un patriota un hombre este que tuvo los pantalones de esto el otro bla 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 ahi el lópez obrador le hizo un homenaje al papá de mi esposa reconociendo todo lo que había hecho mi suegro en paz descanse y ademas lo que mi suegro ayudó andres manuel lópez obrador si ayudó por lo cual yo como 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 yerno de mi suegro jamas me he metido aquí alguna vez fui a entrevistar a Porfirio Muñoz Ledo a su casa hace años y cuando salió quien era mi suegro dice como es tu suegro llámale quiero saludarlo este hola o sea unos y otros le tenían tremenda admiración y entre ellos López Obrador ahí tocando la cabeza de mi hijo mi esposa atrás tengo una foto de mi hijo sentado en la silla en la silla entonces que me salgan aquí gente que ni tiene todas experiencias que ahí en un mitin en el 2012 en un mitin me acuerdo que estábamos Telemundo ahí donde y entonces estaban ahí López Obrador en el Zócalo y ya nadie quería ir y dice no, no hombre olvídate me acuerdo de un reportero a quien estuvo mucho que querían enviar y dice no, imagínate tu misión sería conseguir una entrevista con López Obrador dijo no, que voy a conseguir luego como no si la puedes conseguir préstame me fui con un camarógrafo venezolano pum vámonos y me metí en la muchedumbre pa 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 los de Telemundo mis productores dijeron que y no creen que por ninguna cosa no, fue así como Hugo Chávez cuando vino a Coyoacán gritándole López Andrés Manuel Andrés Manuel levantando mi micrófono porque me tenía respeto yo no sé si ahora cuando le lanzo críticas me siga teniendo respeto o no pero entonces él quiere súbditos quiere súbditos y no quiere ciudadanos y no quiere periodistas quiere súbditos que se callen y no digan nada bueno yo no soy de ese tipo de periodistas el presidente se equivoca en México al decir que son casos casi inexistentes no son casi inexistentes los hay y de acuerdo con lo publicado por los periodistas o sea Paez Varela y en Sin Embargo ¿verdad? ahí está la nota y en otros medios y lo publicaron otros medios pero les noto Sin Embargo porque es la que dirige Paez Varela porque si les digo que lo publicó el Universal pues van a decir es un medio chayo y tal tal ¿no? La Jornada no lo ha publicado creo no lo sé debiera publicarlo debiera publicarlo es un informe es un informe a nivel mundial que antes no salía en estos medios pero está la realidad que ha empezado a salir que ha empezado a salir ¿será suficiente con esto pastor? o sea sé que olvídate pero no y les repito de ninguna de ninguna manera se equivoquen no crean que me afectan ni me hacen perro no esta es mi manera de ser es mi pasión es como como suelo hablar ¿no? este y por ejemplo ahora con el el caso de esta chica ah yo decía que si Ricardo Alemán que lleva años denigrando diciendo mañana empieza a hablar bien de López Obrador estos que ahorita por decir esto y publicar esto que lo sienten como un ataque a su gurú porque no es mi gurú es el presidente del país en el que vivo y voté por él y volví a votar por Morena déjeme decir porque para mí imposible votar por el PRI imposible votar por este PAN por este PAN el que gobernó el de Fox el de Calderón el de Genaro García Luna imposible votar por el PRD imposible pero yo dentro un poco como los japoneses cuando se ponen en huelga con un foco distintivo ¿no? ok no puedo votar por aquellos vamos a que termine este sexenio vamos a ver que se consagre la obra y poder exigir y reclamar pero en el camino en el trayecto ni les doy por su lado para tener más vistas ni les doy por su lado para que recibamos más este ¿cómo se llaman? anuncios y monetización ¿no? aquí no aquí no aquí no hemos hecho eso y si tuvieran un poquito de respeto al trabajo que Pastor y yo hemos venido realizando aquí muchos no como se alegran y nos mandan mensajes de que nos hayan tirado el anterior canal de YouTube pero miren aquí vamos cabalgando de nuevo como decía el presidente él decía antes que los medios de comunicación administran la ignorancia de la gente la siguen administrando la autocrítica es fundamental la autocrítica es fundamental en cualquier cosa autocrítica autocrítica si no tenemos ese informe contra nosotros mismos propio o un movimiento político de esta naturaleza entonces ustedes quieren ser miembros de una secta política no quieren ser ciudadanos y por lo tanto no hay tal democracia no hay tal democracia porque la democracia es apoyar como sea a como dé lugar a los que yo señalo que son los buenos y esto no es un problema de buenos y de malos si cito del periódico La Jornada algo hoy para muchos si lo dice La Jornada lo dijo la Biblia no La Jornada cuando yo era corresponsal allá en Chiapas alguna vez publicaron algo sé quién lo publicó pero tampoco quiero hablar mal de ese cuate y ahí te voy allá con la selva y todo y cámaras y micrófonos y cuando llegué a la zona eran rumores era falso no era cierto y cuando lo desmentí uy no no olvídate o sea no hubo ni 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 quien hiciera caso porque era un medio gringo debe ser un gringo el que está allá entonces la gente actúa por prejuicio prejuicio busquen usen su cerebro propio investiguen ahí está rubenluengas.com y ahí se termina mi rollo de este jueves ayer no pude estar con este con Julio Astillero nada más por aquello de que no te entumas este la verdad es que tenía un asunto de salud que atender y no pude estar luego ya este en la noche ya estuve donde por cierto entrevisté a alguien y se lo dije Luis Rubio que acaba de sacar un libro nuevo ah quieren que entreviste pues para eso lean regeneración lean regeneración y nada más escuchen este medio y escuchen nada más donde se escuche lo que dicen los morenistas punto no vean para ningún otro lado porque todos los demás son el demonio son no no uno como periodista no puede hacer eso yo no coincido con Luis Rubio se lo dije ayer fue el muy respetuoso acaba de publicar un libro yo fui respetuoso porque luego la gente cree que si entrevistas a alguien del otro lado digamos a fuerza tiene que terminar como Fox no allá Fox se paró solito no aguantó las preguntas se paró solo se envenenó solo el señor Fox ahora qué onda con Anabel Hernández en aquel entonces ahí estaba él tomó el libro que ahí lo tengo están las huellas dactilares ahí de Fox esto es basura esto estás con ellos esto es basura no 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 aquí está lo del título de la propiedad ahí está claramente enloqueció bueno ahora dice que en Tláhuac hubo compra de votos yo no lo sé yo no me he ido a meter ahí a hacer esta investigación si estuviera más joven como lo estuve que se vayan a meter los youtube youtuberos algunos de ellos youtube chayoteros que se vayan a meter a investigar y a ver si encuentran algo y se atreven a decirlo ahora que ya la que se vendió no lo sé si se vendió personalmente no me tiraba buena onda no me daba entrevistas te acuerdas pastor que la busqué varias veces si claro por supuesto acá yo no la busqué ahora me la buscaron de la octava para hablar del tema y yo acepté con mucho gusto dije mira si ella acepta yo no tengo ningún problema porque a mí yo tengo ahí su y a la hora de la previa no crean que me trató oye te acuerdas cuando me invitaste a los ángeles y que fui colore no fue amable conmigo para nada para nada fue amable pero yo no tengo derecho a censurar o calificar como la califican por su mirada porque se cambió algo se hizo así ciertamente se le ve la veo un poco tensa o tensa no sé por qué esté atravesando en su vida para mí ahora que reacción de Morena tres veces me dejó colgada antes a quien estimo la secretaria general de Morena y dije el espacio está abierto para escuchar que desmientan que desmientan yo ya me metí hace años y ahí estuvo el hijo de Jesús Gutiérrez Rebollo porque si no aquí van a no pues usted es periodista su misión yo ya me metí en ese tema ya fui cuando era presidente cedillo y me metí en ese tema y tal y lo ha dicho aquí el hijo de Jesús Gutiérrez Rebollo lo ha dicho y lo ha reconocido aquí él sabe los problemas que tuve que en parte por eso me fui a vivir a los Estados Unidos y ahí ya me callo no tengo que darles más información pero saben que la gente no quiere la verdad quiere escuchar la narrativa que le confirme su creencia de este servidor seguiré incomodando seguiré molestando hasta que hasta que me vaya de este planeta o me vayan o me vayan que en aquella época pues hubo elementos de motivos para pensar los tendrá en este momento Anabel no lo dudo Anabel tuvo los ovarios de decir cuando estaba Genaro García Luna y que crean que yo no tengo por qué defenderla porque no me tira buena onda así amable conmigo no es pero tengo que ser honesto lo dijo estando Calderón en el poder el libro México en llamas lo dijo estando en el poder con Peña Nieto lo dijo estando en el poder con Fox lo dijo estando en el poder ah pero ahora ante sus ojos ya es chayotera ya está loca entonces si ustedes piden pruebas yo les pido pruebas también a mí alguien me acaba de poner aquí chayo chayo lenguas o no sé a ver muéstrame una prueba una prueba y renuncio hasta el YouTube mira renuncio les digo en la octava saben que soy chayotero ya les conté que alguna vez un hombre poderoso que me encontré en lo que era la horrera que ahora es el Walmart ahorita hablaremos de Walmart y salí de un medio y me citó y que fui y que me dejó ahí muy bien entonces me mandó con su asistente le digo y que en que va a consistir que voy a hacer no nada venir a cobrar le dije por favor dígale al licenciado que de ninguna manera no se lo quisiera yo decir personalmente no no es que él ya está en una junta híjole porque dije que tal si no le bueno dígale por favor y salí de ahí miren viendo a mi mamá que todavía vivía y a mi actual esposa Gaby y ahora mi esposa o era mi novia era mi novia y ambas felicitándome por la congruencia o sea que no se equivoquen y claro los que quieran por el por el como si el pingüino psicofante y todo ese grupo ahí está entonces cada quien tomará su decisión cada quien será la persona que que razone por sí misma que piense por sí misma o sean así como yo yo la verdad a veces creo que no que muy valientes en México no cobardones somos medios cobardones ahorita la verdad mientras gente está saliendo en Europa claro aquí López Obrador no ha cometido actos draconianos faltando a las libertades por el asunto este pero en otras partes sí y están hablando médicos que están hablando científicos aquí aquí por una doctora de estas valientes me tiraron el otro canal también entonces qué quieren ojalá ojalá entiendan ahora ya si no les da de verdad si no les da para entender bueno el esfuerzo se hace pastor delgado perdóname que me haya tomado tanto tiempo pastor y adelante al contrario Rubén interesantísimo todo este punto y es muy importante también pues digamos poner en la mesa algunos puntos ya que de repente ese embate por redes sociales que también se dirige por medio de este tipo de sujetos calumniadores pues definitivamente se tiene que responder aunque no se le no se le dé tantos detalles a la gente de quién es quién etcétera porque pues ya no vale la pena ya no vale la pena eso pero está excelente todo lo que dijiste muy adecuado bien pues espero que así sea mi querido pastor delgado y vámonos a continuar con lo que tenemos programado aquí vamos a darle perdón robé mucho tiempo del programa luego ah no pero apenas va a dar la una que bien así Rubén y pues bueno rápidamente como vieron en el titular estamos dedicados en este programa aparte bueno de lo que vaya saliendo como bien lo saben principalmente al tema de la visita de Carlos Slim a Palacio Nacional que bueno desde todos los puntos de vista se ha como digamos opinado de diversas maneras unos entre los que me cuento yo se podría decir que es como una especie de repetición de aquello de derecho de picaporte que veíamos en otros sexenios no vemos a otros empresarios menores que también están sufriendo otros tipos de problemas llegando a Palacio Nacional como en este caso pero bueno aislando este asunto de que Carlos Slim tiene derecho a ver en persona al presidente López Obrador como cualquier otro presidente de otros sexenios y que en eso no ha cambiado nada pues bueno sabemos que la empresa de Carlos Slim Grupo Carso y otras empresas que están implicadas en la construcción de la línea 12 pues se vieron en graves problemas cuando hubo este derrumbe de la trabe de la sección superior de ya saben en esta en esta tramo de los tibos y la otra estación y pues bueno resulta que las acciones de la empresa de Carlos Slim empezaron a bajar y a bajar esto pues los llevó a una urgencia de llegar a un acuerdo y pues vaya en esta conferencia en esta reunión a puerta cerrada supuestamente lo que dice López Obrador como también ya lo vimos en la introducción pues está llegando a un acuerdo en que estas empresas van a asumir los costos de la reparación de la línea 12 que sabemos que también pues sería bastante oneroso para los recursos de la nación el volver a reinstalar toda esta toda esta línea y vamos esto es como en general lo que estamos estamos tocando vamos a ver nada más rápidamente las escenas de cuando este pasado martes 22 llegó Carlos Slim a Palacio Nacional no tenemos que escuchar nada o sea realmente no hay mucho que escuchar a Slim le apoyó mucho cuando él era jefe de gobierno verdad este de origen libanés Carlos Slim declarado muchas veces el hombre más rico del mundo después ya no según Forbes yo creo que hay otros que no nos dice a Forbes que son pues ahí van con el con el con el bozal con el tapabocas quien va ahí atrás es Carlos Slim justamente ese es el presidente no el Carlos Slim ah es Carlos Slim si es Carlos Slim con el bozal toda esta cuestión cuate de Bill Gates por cierto cuate de Bill Gates quien quien le dieron la cosa de los teléfonos de México verdad este cuando se privatizaron y ahí llegó un hombre pues este pues ya ahí está entonces el caso está que pues sí que se mochen que se mochen que que se mochen para ayudar porque porque aquí estamos afectando la movilidad humana que es un derecho humano es un derecho humano porque la movilidad humana en el sistema de transporte además de servicios es un derecho humano y ahorita hay problemas muy serios para transportarse por las personas que perdieron esta cuestión y como dijo Claudia Sheinbaum se requiere una rehabilitación segura eso es lo principal absolutamente segura y se requiere yo creo de una investigación donde tiene que haber responsables de ese un accidente esa tragedia eso que ocurrió hay quien cree que fue un complot de verdad en serio hay quien así lo cree me lo han llegado ya a decir en corto yo yo personalmente no sé no no lo veo con tal previo a las elecciones y perder varias alcaldías wow pues no sé cómo le habrán hecho con eso de los que son pernos o qué eso no sé pero que hasta qué van síguele pastor síguele vamos a darle y pues bueno una de las que también asistieron a esta reunión a puerta cerrada aparte de Carlos Slim fue Claudia Sheinbaum que evidentemente al ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues está involucrada tal vez no tan directamente pero bueno si tiene ahí un peso y una responsabilidad por precisamente por el cargo que tiene y a ella le cuestionaron qué fue lo que se dijo en la conferencia lo único que ella comunica es que en el acuerdo dentro de esta de esta reunión es que todo lo va a informar López Obrador y bueno al respecto pues ya también vimos a López Obrador lo que dijo sabemos que estas empresas van a cooperar con la rehabilitación de la línea 12 pero bueno vamos a ver a Claudia Shein o Copelas o Copelas o Cuello eso parece vamos a ver a Claudia Sheinbaum y regresamos no quisiera yo informar mucho más hay un acuerdo de que todo se informe a través del presidente de la república y creo que es importante pues mantener este acuerdo no es que haya nada que esconder sino sencillamente que se está reuniendo con el comité técnico también para que pueda conocerse pues toda esta información y que una vez que ya tengamos el acuerdo de rehabilitación lo podamos informar de manera común mientras continúan las investigaciones de la procuraduría pero hay voluntad doctora hay voluntad de sacar adelante hay voluntad ahí está si hay voluntad si hay voluntad obviamente pues este uno entiende perfectamente bien que pues lo que le van a contar a la ciudadanía pues no va a ser todo no va a ser todo no habrá nada que ocultar correcto bueno pues si no la participación de estas empresas respecto en la construcción de la línea dorada entonces yo entiendo un poquito bueno en lugar de ir por culpables en lugar de ir por esto que dice el presidente así pum sacar la guillotina a ver quién fue el responsable no echárselos en contra y decir bueno ayúdenos a rehabilitar este asunto creo que por ahí va el tema ¿no? ahora como en el tema de estrictamente de la justicia murieron 26 personas y otras ¿cómo andarán también sus vidas? aquí hay una negligencia criminal entonces ¿quién va a decidir si calladitos ahí muere y mejor ayúdanos a construir o por dónde ¿quiénes son los responsables? no sé si me me queda clara la pregunta totalmente Rubén y de hecho esa es una de las preocupaciones que también se han planteado mucho en redes sociales porque todo parece encaminarse paso a paso aunque muy lentamente a que realmente todos los funcionarios involucrados los empresarios etcétera van a contribuir a reparar el daño pero sin embargo no parece nada nada en lo absoluto apuntar como tal lo dices a una justicia no fueron ellos digamos los que serían directamente culpables porque ellos dicen que tienen dictámenes de que les entregaron pues las pruebas de que supuestamente estaba en buenas condiciones bueno entonces si ellos no son los culpables baja de escalón los siguientes en el escalón están afirmando que ellos vieron las órdenes correctas entonces bajamos el escalón y están diciendo que entonces fueron los materiales y así vamos bajando de escalón hasta que finalmente tal vez solo culpen al tornillo o sea realmente no hay un camino a seguir hacia la justicia se me hace que por ahí va a poder ocurrir o sea como nos dijo aquí este Fer Coca ¿no? es Fer Coca autor del libro que dijo no va a haber o sea olvídense esto no va a llegar a Marcelo Ebrard esto no va a llegar a Claudia Sheinbaum y esto no va a llegar al doctor Mancera no no va a llegar eso me dijo él vamos a ver qué ocurre el presidente ha dicho los responsables a ver si no termina siendo pues ahí no sé un obrero los obreros que estuvieron ahí poniendo aquel asunto vamos a ver qué ocurre vamos a ver quién termina siendo y seguimos pastor así es Rubén y pues bueno dejando a un lado lo que pasó con Carlos Slim ahí en Palacio Nacional que seguramente va a dar mucho de que hablar todavía porque además de todo esto es curioso un fenómeno de lo de Carlos Slim porque con esto de que está cooperando para rehabilitar la línea 12 en vez de que su imagen se vea perjudicada está por un en un fenómeno muy extraño está siendo como limpiada digamos está viendo bien el empresario Carlos Slim al colaborar con la 4T al rehabilitar esto y pues en redes sociales mucho se habla bien de Carlos Slim pero hay otros como pues el aquí presente con un servidor que también ha visto las consecuencias de un empresario Carlos Slim voraz con la depredación de los barrios populares etcétera y que no se nos olvida también yo quería retomar una breve anécdota nada más porque López Obrador últimamente ha estado hablando muy bien de Carlos Slim que es una persona de lucha en fin etcétera muy institucional pero yo recuerdo muy bien en el año 2006 cuando recién acababa de hacer el fraude de Felipe Calderón él ya había tomado el poder yo estaba cursando mi carrera etcétera y bueno nos ofrecieron a algunos estudiantes una beca por parte de la fundación de Carlos Slim por rendimiento académico y no sé qué yo estaba en una condición económica en la que me hubiera venido muy bien esta beca pero la condición era que teníamos que ir a un evento en el auditorio nacional patrocinado por Carlos Slim donde vamos a ir a escuchar los postulados de Felipe Calderón el flamante presidente de ese momento y su intención su intención era que se fuera validando con la juventud en este caso de la UNAM y pues en verdad yo no me sentí con el estómago para poder estar ahí a pesar de que necesitaba esa beca y la rechacé entonces esta persona que hoy López Obrador también habla de él pues también ha jugado una parte muy importante en el deterioro de México no es nada más que haya sido un digamos un alfil ahí que nada tuvo que ver entonces eso digamos en lo personal a mí me indigna porque me tocó también ver esa parte pero bueno ya seguramente en el futuro nos tocará escuchar muchísimo más del tema muy bien mi querido Pastor Delgado pues ahí tenemos al señor Slim que bueno que vayan a reconstruir aquello pero en fin ahí están los antecedentes como el de ahora ¿no? el que entró en lugar de Irma Eréndira Sandoval ¿cómo se llama? este que entró en lugar de Irma Eréndira Sandoval que ya estaba ahí en la Secretaría de la Función Pública que en mi opinión tendría que ser un organismo totalmente autónomo fuera que no sea alguien que ponga el presidente de la República del partido que sea como el que puso aquel de Peña Nieto era de risa esa Virgilio no sé qué ¿te acuerdas? ah claro sí este Virgilio Andrade Andrade era de risa era de risa y bueno porque esa secretaría tiene la bronca de que tiene la misión de investigar hacia sí misma es decir tiene la misión de investigar a la función pública o sea ¿no? vamos a suponer que híjole pastor este pues tengo que investigarte pero hiciste esto y yo te debo tal favor y oye a ver cómo le hacemos o sea por eso tiene que ser algo autónomo tiene que haber gente honesta íntegra en México debe haberla debe haberla ¿no? porque luego también muy fácil pero debe haberla entonces crearse un organismo autónomo autónomo de adeveras para vigilar la administración pública y con acceso a documentos y todo bueno este que entró ahora en lugar de Irma Eréndira Sandoval ¿verdad? este que ahí fue fue interesante el lenguaje no verbal ciertamente a la hora de la despedida todo aquello una de las personas más cercanas sobre todo el papá de Irma Eréndira Sandoval este luchador de izquierda en guerrero de mucha de mucha cosa y se especula que todo aquí tuvo que ver el tema de la gubernatura para su hermano se especula yo no puedo asegurar pero eso se especula pero este que llegó ahora que estaba ya trabajando ahí con Irma Eréndira Sandoval pues viene de con Marcelo Ebrard y viene de con Camacho Solís y viene por lo tanto desde Carlos Salinas de Gortari este nuevo que está en la entonces Carlos Salinas de Gortari Camacho Solís Manuel Camacho Solís Marcelo Ebrard y el que sustituye a Irma Eréndira Sandoval ahora viene de ese linaje ahí se construyen muchas cosas se construyen muchas en el sistema político mexicano y en el norteamericano y en el chino y donde quieran pero en fin seguimos pastor así lo ven y pues bueno también otro otro asunto pero que indirectamente también va ligado con este abuso de los empresarios de las grandes empresas que luego se enriquecen por el trabajo honesto de muchas personas y la necesidad de un trabajo en estas circunstancias mundiales sobre todo de pandemia pues bueno sabemos que antes un poco antes de este asunto de la pandemia se utilizaba como empacadores gente de la tercera edad en Walmart en las tiendas de Walmart cuando uno pasaban los los artículos al final estas personas se encargaban de guardar pues todo esto uno les daba propina y demás y es verdad que no son empleados directamente así que estén en nómina etcétera pero finalmente estaban otorgando un servicio a Walmart y por eso Walmart también tiene una responsabilidad por esas personas se enriquece y mejoró su servicio gracias a la presencia de estas personas y pues bueno muchas personas están diciendo que a estos a estos grupos de la tercera edad los removieron cuando se ordenó el ya no uso del plástico puesto que supuestamente cuando ya no había bolsas de plástico ya no eran necesarios los empacadores porque las personas utilizaban estas otras bolsas que venden ahí de color verde en Walmart y todo este rollo lo cual también es falso como bien nos lo mencionaba por ahí en redes sociales nuestro amigo Israel Buitrón porque a pesar de que el plástico como tal dejó de utilizarse los empacadores de la tercera edad seguían ahí presentes utilizaban aunque fueran estas nuevas bolsas seguían ellos desempeñando su función de empacar pues todos los productos de las personas etcétera cuando llegó la pandemia con el pretexto de que son un grupo vulnerable etcétera aunque digamos que tiene cierta parte de verdad dejaron de lado la completa necesidad que muchos de ellos pudieran tener y depender de este ingreso pues bueno se fueron a sus casas con la promesa de que cuando todo este asunto de la pandemia disminuyera pues iban a regresar a sus puestos de trabajo iban a poder volver a tener ese ingreso que a muchos de ellos les complementa su ingreso mínimo que tienen con esta como pensión que les otorga el gobierno el gobierno de López Obrador ya desde hace varios años también que fue impuesto bueno fue digamos puesto por el gobierno cuando todavía López Obrador era jefe de gobierno y ahora resulta que Walmart pues ya está dando la noticia una muy mala noticia para este grupo de la tercera edad en que ya no van a volver ya no van a poder volver a sus puestos de trabajo para volver a tener este ingreso que les ayudaba bastante siendo ellos pretextan que pues los compradores de Walmart ya no quieren tener una persona que les toque sus productos y demás mentira es un pretexto absurdo mentira absolutamente mentira porque además adelante porque además hay muchas cadenas más allá de Walmart que ya están regresando a las personas a sus puestos de trabajo y que además los usuarios digamos los clientes están agradeciendo porque era bastante complicado tener que a la vez estar pendiente de que te cobren adecuadamente la mercancía y además guardar tus productos muchas de esas personas van solas porque además en muchas otras cadenas siguen todavía con esta regla de que una persona por familia etcétera y evidentemente tener ese auxilio de las personas de la tercera edad como empacadores es una gran ayuda y Walmart está pretextando que los clientes son los que no quieren que estén que estén estas personas personas ahí lo cual es completamente falso como bien lo dijiste es mentira absolutamente mentira está dentro del advenimiento híjole están acá dándole duro unos martillazos disculpen este es mentira punto ya la gente sabrá ya para qué se les explica es absolutamente mentira y esa gente necesita de las propinas que recibían y tal y de la ayuda que se les daba con muchísimo gusto entonces es absolutamente falso ahora aunque tú lleves tu propia bolsa y toda esa cuestión ¿verdad? te les puedes poner la bolsa aquí está mi bolsa écheme la mano y tal pero además porque ahí lo hace uno con gusto con esas personas necesitadas y ahora las quieren estrangular hombre ahí no quieren los estos como si tuvieramos tuvieran lepra es parte de la nueva anormalidad déjame cerrar un poco la puerta así es y pues justamente como lo menciona Rubén y el argumento de Walmart el que tiene de que supuestamente la clientela ya no quiere que toquen sus productos por el miedo al contagio y demás se cae muy fácilmente porque la prohibición la prohibición de las bolsas de plástico fue del 2018 hacia el 2019 les estaba comentando Rubén que el argumento de Walmart se cae muy fácilmente porque la prohibición del plástico de estas bolsas de plástico desechable fue del 18 al 19 pero todo 2019 las personas de la tercera edad ya con las bolsas estas de uso constante que ya no son las desechables pues siguieron desempeñando sus funciones sin ningún problema sin ningún problema y fue evidentemente ya cuando llegó la pandemia en marzo del 2020 cuando fueron regresados a sus casas Walmart es una empresa depredadora desde el punto de vista salarial hay un documental de Robert Greenwald Roberto Green con W como verde Greenwald busquen el documental sobre Walmart de Robert Greenwald empresa para la cual trabajó hace muchos años la señora Hillary Clinton Hillary Clinton entonces la trajeron aquí yo hice los primeros reportajes de cuando entró a México Walmart y empezaron a desmantelar todo los superamas que no eran de Walmart son de Walmart los superamas que no eran de capital este de allá y así ahorrerá y toda esta colonización quiso entrar Carrefour te acuerdas aquí había Carrefour europea y al poco tiempo vámonos fuera de aquí América para los americanos tremendo pastor adelante así Rubén y pues bueno otra cuestión que está sucediendo muy curiosa en este a este respecto del asunto de Walmart es que en redes sociales salieron perdón un un bulto de virus llévense a pastor a encerrar a algún lugar por favor porque virus y pues bueno en redes sociales salió un grupo de gente a defender a Walmart y por increíble que parezca a decir no me digas eso Walmart no tiene así por increíble que parezca esto es el grupo de personas que además bueno no quiero yo ser mal pensado pero igual podrían no ser exactamente personas sino algún tipo de cuenta pagada pues están defendiendo la postura de Walmart diciendo que en ningún momento Walmart tenía una obligación con estas personas cuando es claro que estas personas al utilizar el uniforme que les daban al estar en las instalaciones de Walmart pues estaban bajo la responsabilidad de esta empresa y pues bueno este grupo de personas han estado defendiendo los intereses de Walmart extrañamente pero bueno afortunadamente en las redes sociales hay muchas personas bastante conscientes y también están digamos contraatacando esta defensa muy extraña de ciertos grupos de personas hacia Walmart y pues bueno afortunadamente esto llamó la atención de López Obrador el tema ha escalado un poco más y pues nada más rápidamente vamos a ver lo que dijo López Obrador al respecto en la firma que va a decirle a Walmart que no se porte mal vamos a ver voy a ver voy a analizarlo sí y este y llamarlos a que ayuden que contribuyan Walmart es de los centros comerciales que más vende entonces entonces ¿por qué no ayudar? yo creo que lo harían sí yo creo que es cosa de hablar con ellos muchas veces se resuelven las cosas con diálogo con comunicación lo vamos a hacer te lo encargo Leti ¿sí? y a ver qué hacemos ahí está ¿quién es Leti? me parece que es justamente una de las reporteras me parece y a ella se lo encargó eso eso entendí si estamos mal que nos diga a la gente qué entendieron ellos sí ¿tú crees que la conciencia exista pastor dentro de la corrupción enorme que sigue habiendo en México de la tremenda corrupción dentro de todos los partidos políticos dentro de la sociedad en el mundo empresarial en algunos sectores en iglesias la corrupción existe ¿estás de acuerdo o estoy mal? totalmente no claro que existe por supuesto y la veo a diario por todos lados y existirá la conciencia creo yo que si pensamos que la conciencia es el conocimiento del bien y el mal estoy segurísimo que estos sujetos corruptos saben que hacen mal pero no les preocupa en lo absoluto dice aquí Ramón de Campoamor Ramón de Campoamor tremendo poeta asturiano de hace muchísimos años español este dice hacerse justicia si uno a sí mismo a juzgarse fuera o se fuese perdón si uno a sí mismo a juzgarse fuese a la luz del día o sea a la luz de la verdad ¿cuánta gente escopiría sobre su sombra al pasar? ahí ¿cómo ves? lo repito si uno a sí mismo a juzgarse fuese a la luz del día ¿cuánta gente escopiría sobre su sombra al pasar? o sea el que esté ausente de pecado que tira la primera piedra ¿no? pero hay niveles ¿no? hay niveles y totalmente y luego habla de la conciencia Ramón de Campoamor tremendo poeta Ramón de Campoamor dice la conciencia la conciencia a los culpables la conciencia si existe ¿no? porque hay hay quien no tiene conciencia entonces la conciencia a los culpables castiga tan pronto y bien que hay muy pocos que no estén dentro de su pecho ahorcados híjole la conciencia a los culpables castiga tan pronto y bien que hay muy pocos que no estén dentro de su pecho ahorcados podrán subir aviones y podrán andar por aquí y por allá pero traen cargando ese problema de que la conciencia cuando existe no los deja en paz están dentro de su pecho ahorcados con la conciencia cuando hay conciencia cuando no la hay y de esos estamos llenos 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 veo a muchos empresarios y a personas ahí políticos corruptos muy tranquilos y no te vayas a esas esferas así a nuestro nivel si tal cual si existe la conciencia pero a nosotros les vale son de pastor ya nos vamos nos falta una cosa una cosita nada más rápida que está muy impresionante hace un año bueno sabemos que en 2017 fue asesinado el periodista Javier Valdés Javier Valdés y pues bueno basándonos en este asunto del peligro que es ejercer el periodismo y demás una organización propuesta cívica se llama realizó una especie de animación que se denomina deep fake en el que utilizan el cuerpo de otra persona pero por medios de animación computacional y procesos complejos de este tipo le ponen la cara de otra persona y en este caso utilizaron la cara de Javier Valdés para por medio de este video que crearon él mismo denunciara la violencia contra los periodistas fue muy impresionante verlo en su momento pero después este video llegó a concursar por ser emitido a través de redes sociales en el festival de Cannes Lyon allá en Francia no lo confundan con el festival de Cannes que es el de cine de arte y demás este de Cannes Lyon es específicamente nada más por campañas de publicidad mercadotecnia etcétera y como fue a través de redes sociales pues obtuvo siete premios de diferentes categorías y demás nada más para recordarlo vamos a verlo es Javier Valdés tal cual denunciando la violencia contra los periodistas y denunciando su propio asesinato claro recordemos que esto es por computador señor presidente Andrés Manuel López Obrador soy Javier Valdés periodista y escritor el 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué pero aquí estoy como me ve hablándole hoy una pandemia afecta al mundo pese a ello tenemos que seguir hablando de otras dolencias que en México han cobrado aún más vidas yo no tengo miedo señor presidente porque no me pueden matar dos veces por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México que es producto de la indiferencia por no decir complicidad de varios gobernadores y funcionarios estatales y federales no vengo aquí a pedirle un favor señor presidente vengo a exigirle que cumpla con su obligación hasta que mi crimen y los de mis compañeras y compañeros no estén aclarados ni nosotros ni nuestras familias tendremos paz será que su gobierno de transformación tendrá la voluntad política de esclarecer estos crímenes y castigar a los verdaderos responsables hoy tiene usted señor presidente la oportunidad de diferenciarse de sus antecesores y hacer un cambio de verdad de darnos justicia un país sin verdad es un país sin democracia aunque quieran callarnos seguimos hablando ahí está oye que tremenda tecnología a ver explícame cómo está eso pues bueno lo que sucede digamos a grandes rasgos es que están grabando a una persona el cuerpo que vieron es de una persona que tenga características similares por ejemplo en este caso a Javier Valdés pero por medio de recreación en 3D utilizando fotos como referencia videos etcétera generan una especie de animación de la cara de Javier Valdés la cual por medio de procesos de edición se la colocan al cuerpo que ya tenían previamente grabado también tienen que tener alguna persona que logre imitar la voz de Javier Valdés hacen todo este compuesto digamos visual y este es el resultado es impresionante y también lo han utilizado en el cine en el cine ya hollywoodense para por ejemplo rejuvenecer algún actor que necesita hacer alguna escena de cuando estaba pues muchísimo más joven hacen ahí ciertos asuntos y también tenemos este tipo de cosas en el cine o sea que el deepfake que así se le dice puede ser tanto bien usado como mal usado en el futuro bueno muy bien me voy a despedir pastor este jueves leyéndoles este rápidamente algo que ya ya comenté ayer el mundo feliz de Aldous Hussley estoy aquí reescribiendo algunas cosas en este libro visionario escrito en 1932 Aldous Hussley imagina una sociedad que utilizaría la genética y el clonaje para el condicionamiento y el control de los individuos en esta sociedad futurista todos los niños son concebidos en probetas ellos son genéticamente condicionados para pertenecer a una de las cinco categorías de población de la más inteligente a la más este aquí a la más estúpida así pone ¿no? primero Alfa Alfa ¿quiénes son de acuerdo al libro Alfa? la élite la élite los beta los ejecutantes en ese beta están así personajes de estos millonarios en la otra están la élite la élite la élite luego vienen los beta a los ejecutantes luego vienen los gamas los empleados subalternos y finalmente vienen los epsilones destinados a los trabajos arduos el mundo feliz describe también lo que sería una dictadura perfecta que tendrá la apariencia de una democracia una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían en evadirse un sistema de esclavitud donde gracias al sistema de consumo y el entretenimiento los esclavos tendrían el amor por sus amos este es uno de los diálogos dice aquí lo que tengo aquí entre el administrador general del libro el mejor de los mundos y uno de los raros disidentes husley había imaginado perfectamente los principios del control social moderno la población óptima está sobre un modelo de iceberg ocho ocho de nueve partes debajo de la línea de flotación y uno de nueve partes por encima y ellos son felices debajo de la línea de flotación en detrimento de este horrible trabajo ellos no lo encuentran como tal ellos al contrario les gusta es ligero y es de una simplicidad infantil sin esfuerzo excesivo ni de espíritu ni muscular siete horas y media de un trabajo ligero nada cansador y enseguida la reacción del soma la soma es la droga deportes copulación sin restricción y el cine sin sentido shakespeare está prohibido porque es antiguo aquí no empleamos cosas viejas en esa nueva sociedad si se dan cuenta ya el libro está en peligro de extensión ya quien lea shakespeare ya nada de eso ya no hay cosas sobre todo si son bellas la belleza atrae y no queremos que seamos atraídos por las cosas antiguas queremos que se amen las nuevas la tecnología en fin sigue sigue les estoy preparando algo con este material para ponerlo en un vídeo junto con un vídeo original del autor del mundo feliz de Aldous Huxley o sea Aldous Huxley donde en su propia voz en su propia palabra narra cómo será controlada la sociedad del futuro el futuro ya hace mucho que nos rebasó desde el punto de vista de Huxley y se vino a combinar con Orwell se vino a combinar con Orwell y lamento mucho decir ahorita acabo de asomarme al y una persona ay señor Luengas cómo se ve que quiere llamar la atención por la publicación esta de así a lo gratuito a lo gratuito está bien está bien no hay ningún problema este no hay ningún problema pero este híjole mientras que hay otros que están buscando diálogo yo con eso sí con los otros para qué para qué establecemos contacto para qué las redes sociales para mí no son para eso como las benditas redes sociales la otra vez me mandó alguien algo también así que tenía uno o dos seguidores no vi su perfil y salía un cuate cargando a una chava ahí así como perritos no digo no porque pero ah no pero eso sí puede estar ahí eso sí no 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 censurado cualquiera lo puede abrir cualquier chavo y todo y luego veías todo lo demás bueno ya rayaba ya después ya en la pornografía no y eso está ahí en Twitter sin ningún problema pero como dijo Rockefeller el viejo Rockefeller el del petróleo el que el que organizó mucho del show en el que estamos ahorita a través de de muchos otros él dijo no quiero un país de pensadores así lo dijo quiero un país de trabajadores soldaditos soldaditos bueno cada quien decide si piensa por sí mismo o alguien le elabora cada mañana por muy bien que a mí me caiga a mí me cae muy bien lo apoyé ya les mostré la foto pero yo conservo mi cerebro y seguiré razonando por mí mismo pero aquellos que de manera colectiva en manada cancelan su pensamiento y además se creen emancipados se creen liberados que ya no son engañados y siguen nutriéndose de los medios de comunicación los mismos de siempre aquí está la foto de pastor este 2006 ahí la verdad pues me quedo con ese Andrés Manuel con ese que está ahí me quedo con ese y no en el que dijo por ejemplo que esto eran casi inexistentes no con ese no me quedo no me quedo con este me quedo con este vamos a ver que ocurre en el tiempo que resta este para que para que se haga una transformación y sobre todo de fondo a la corrupción de fondo así pum este y a ver cuánta gente le entra porque a la hora de los catorrazos estamos en guerra la gente no se ha dado cuenta estamos en guerra es guerra de cuarta generación estamos en guerra entonces en esa guerra pues están los cobardes los traidores los y están los que se esconden claro es muy fácil poner una foto un changuito un monito y lanzar un tweet o poner una foto que yo no soy o poner mi foto y decir estupideces eso es muy fácil estamos en una guerra incluso en el futuro podrían usar el deep fake que acabamos de ver en el video ¿el qué? el deep fake como el de Javier Valdés exactamente entonces cada quien lean a Ramón este Ramón Campoamor tiene cosas bellísimas la vida que nos encanta del pasado se arrepiente se hastía de lo presente y lo futuro le espanta wow tiene unas poemas este cuate este y estos son de los libros este viejos vean hasta y aquí hay que leer poesía hay que leer poesía hay que leer a los a los de antes porque lo moderno por eso le pregunté ayer a Luis Rubio ¿qué es lo moderno? estamos siendo víctimas de nuestro propio progreso entre comillas en muchas cosas pastor Delgado hasta aquí le llegamos muchas gracias a las personas que pusieron atención que nos vieron este muchas gracias a las personas que estén de acuerdo o que estén en desacuerdo pero con respeto con inteligencia con no bien jamás buscaré que alguien piense como yo de ninguna manera pero comentarios de este de que ay como se ve que quiere llamar la atención después de lo que acabo de decir y por por publicar que un niño de 13 años murió después de lo que ya saben que se puso sin antecedentes de ningún tipo de no que ya le han hecho la autopsia murió de 13 años de edad un niño y como agregué aquí uno más uno más porque son miles de los que según el presidente dice que son inexistentes entonces ya lo ven como un ataque allá saben quién entonces uy y y les va una crítica que le hago a López Obrador estoy totalmente de acuerdo en que él sabe esto él sabe que tiene un ejército de gente que cancela su pensamiento propio él lo sabe y que se va a encargar en las benditas redes sociales de salir a la defensa del gran tlatoani él lo sabe para mí la verdadera democracia es una educación una politización en la que se genere el pensamiento propio no como Rockefeller no quiero un país de pensadores quiero un país de trabajadores bueno yo no quiero un partido político de seguidores si yo fuera líder de un partido político por eso hasta la palabra seguidor en Twitter me molesta porque yo nunca he querido formar una secta de mis seguidores y que se me hinche el pecho como determinado personaje que ya mencioné el pingüinín que olvídate y eso hacen circo maroma y teatro para que se les y entonces ay me siguen no sé cuántos bueno esa es la bronca que estamos viviendo hoy lo estableció muy bien Bauman ¿cómo se llama Bauman? Sigmund Sigmund Bauman él estableció perfectamente bien lo que estoy diciendo pero pues como la gente ya casi no lee la mayoría de la gente no lee no estudia entonces prefiere que venga un un visionario y que religiosamente le diga lo que es verdad y lo que es mentira y en un momento dado el que me ataque a mí defiéndanme vayan y destruyen y eso se construyó a través de ciertos youtuberos que jugaron ese papel pero en fin pastor ya fréname pues no adelante Rubén al contrario Rubén tenemos aquí rápidamente varios comentarios en el super chat marcruzbel dice gracias a todos por apoyar a Rubén y pastor miguel gonzález dice siempre con ustedes Rubén y pastor por su profesionalismo objetividad y humanismo abrazo fuerte mística que no nos deja mensaje pero nos deja su apoyo nely olguín que dice gracias por informarnos y decirlo que abiertamente se censura un abrazo desde pachuca hidalgo dos comentarios ayer que parece ser que no los leímos a césar heredernal que nos dejó un super sticker y fran y diego que dice saludos a mi canal favorito el tuyo Rubén Luengas somos rebeldes con causa y fuera del super chat tenemos más comentarios esteban barba dice buenas tardes señor Rubén Luengas pastor delgado y bueno saludos a todo el chat un abrazo esteban vicky jiménez dice pastor nuestro compañero miguel gonzález que por cierto es un muy querido amigo del programa dice es químico farmacobiólogo podría aportarnos información no crees definitivamente hay que contactarlo buenísimo pues hay que invitarlo químico además es una persona muy consciente muy consciente pero no parece en estas plataformas créanme nos tienen totalmente en las listas negras saben siguen con eso entonces ahorita ya pronto pronto les podríamos tener aparte de los otros canales y todo pronto si empiezo esto que quiero hacer de lo de Hussle y todo quiero hacer alguna cosa para ponerlo en los otros canales para poder hablar a calzón quitado a calzón quitado porque esos canales no están censurando como como los que ya saben quién además tenemos esa desventaja y lo mismo te hacen Twitter le baja la llavecita ya lo dijo ya lo dijo una vez Noroña y le creo Noroña sé que por supuesto le baja la llavecita a lo que no conviene a lo que no conviene y resulta que no te siguen tantos o no lo vieron tantos no se hacen virales tienen el control de aquello pum es un botón este sin duda entonces además la desventaja que tenemos para por ejemplo imagínense ahorita toda la bola de tontos útiles que están y ya vieron esta tontita útil que ahorita dice ahí de llamar la atención tontita o tontito porque pone una foto ahí que quién sabe quién será este dice ya vieron el documento donde dicen que fue del no sé qué mentira mentira esto ya está reconocido pero perfectamente bien es más se lo mandé a mi cardiólogo hace mucho déjame buscar a mi cardiólogo tantito ¿verdad? se lo mandé a mi cardiólogo y esto ahorita me está saliendo aquí le quiere vender chiles a la Clemente Yax ¿no? sí ¿cómo? ¿cómo? a ver porque aquí está Martínez ah bueno aquí le mandé este doctor esto es de Odyssey ah a ver aquí está y voy a poner el este esta esta tiene 23 de mayo del 2021 no voy a decir que porque pues ya sabes aquí como molestan ¿no? estos pero se los voy a poner en el chat para que lo vean este fíjate eh y era con una marca de del pinchazo era con una ahora ya están saliendo con otras ¿no? este y este niño de 13 años es lo que tuvo lo que está aquí pero no lo digo porque si no tanto esfuerzo ahorita de estarle dando para que al ratito me llame pastor ya lo bajaron ya no está ¿no? ah pero a lo mejor si pongo esto también se van a también se van a este ¿no? a lo mejor sería buen pretexto para recordarles a nuestros amigos que esté el canal de Telegram porque ahí pues bueno sin censura se está compartiendo todo tipo de material de este estilo que no se puede poner por acá y hay un universo enorme de canales que tienen todo esto todo este tipo de información y pues para que vean que hay muchísimo más allá de estas plataformas y solo queda que tengan la voluntad de salir de las redes de YouTube sí pero la gente pues no están acostumbrados también ahí lo cómodo lo a gusto aquí pues aquí lo cómodo y lo a gusto y dónde dónde veo dónde está el chat ah no es que ahorita todavía ah es el chat 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 en vivo sí entonces ahí les va ahí por aquí lo abro y aquí está está Diógenes saludo a Diógenes dice Tuti Grappa este está regulado por el partido comunista para evitar que crezcan oligarcas como Slim o Gates y el partido comunista el segundo más grande del mundo híjole no sé de qué me está hablando aquí ahí les va esto que ahorita me pone la niña esta esto desde mayo salió en el mundo si se publicó o no se publicó a ver un momentito un momentito ahí está Rubén ya está saliendo ahí en el chat esto salió desde mayo y aquí la señorita ahí en Twitter entonces imagínate que le tengo o sea como como decía este el presidente este como decía este yo no simpatizo con él pero este el puro británico el cachetón de la segunda guerra mundial Winston Churchill Winston Churchill decía este decía si te si te detienes a perseguir a cada perro que te ladre en el camino jamás llegarás a tu destino entonces imagínate ahí con hay algunos entonces y ponerte a hacer la tarea desde la A desde la B ahora la C del 1 sigue el 2 el 3 4 5 6 ya lo viste pero no lo van a ver ¿por qué? porque son negacionistas esos son los negacionistas en cambio a los que nos dicen negacionistas yo soy un desobediente respiracionista totalmente mi querido pastor delgado con eso me despido ah aclarando no estamos como siempre hemos dicho porque sería irresponsable y esto no va para los de la plataforma sería absolutamente irresponsable eso sí este no 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 de que de que de que algo pasó en el mundo algo pasó en el mundo pero que se manipuló a favor de una élite y que pusieron a muchos gobiernos evidentemente el de López Obrador se salva en algo se salva en que él dijo ya vieron como por ahí la única referencia que ha hecho a la dictadura mundial que se ha establecido única le dedicó una parte lo dijo él tiene que saber más pero donde la ha regado por completo porque se trata de que ah a ver este se los voy a mandar pastor dame chance tantito para que luego no me salga lo publiqué ahí lo publiqué ahí este y cuesta trabajo encontrarlo y y desvelarte y leer y estar en ese asunto y tal para que luego la gente pues con su flojera llegue no pues no sé qué 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 pues porque no salió con Pepe Cárdenas esto no sí a cañón no a ver ahí les va a ver ahí les va déjame ver este de hecho en específic groups aquí está se los voy a compartir esto que están viendo aquí es de del Centers for Disease Control and Probation o sea que la plataforma esta no me puede decir que tiramos tu canal porque estás no sé qué no se los voy a compartir porque aquí advierte claramente if you get a COVID-19 vaccine and you think you might be having a severe allergic reaction after leaving the injection ahí está en inglés pónganlo en el Google y tradúzcalo bueno aquí invita entonces yo lo puse entonces una persona me dice personas alérgicas yo sí qué es lo que no entiendes personas alérgicas qué es lo que no entiendes hijos de la fregada man perdón pero es que ahí les va porque aquí informan a la gente aquí pero hay que ir aquí porque no lo dice CBS no lo dice NBC no lo dicen pero aquí sí yo se los digo no lo dice López Gatel por eso digo irresponsable porque aquí están informando que antes de ponerse el pellizco ese vean las alergias que pueda usted tener ante un elemento de estos dicho por documentos oficiales ahora ya si de plano la necedad es nada más querer joder pues entonces ya pastor me ayudas ahí a bloquear totalmente Rubén cuenta con eso porque no hacer un trabajo honesto sincero decente para que lleguen ahí una bola de malandrines a ver estoy aquí verdad si estoy aquí ahí les va hagan su tarea diógenes ayúdanos diógenes porque a veces diógenes eres muy lúcido y todo pero de este tema como que hay algo que veo en algunos de disonancia cognitiva ahí les va ahí les va María Guzmán ayuden a repartir esto a compartir esto es datos oficiales del gobierno de los estados unidos ahí están oficiales oficiales y lo otro que mandé ya totalmente lo que les compartí ahí también para que salga esta babosita aquí ay como quiere llamar la atención me voy a tomar un vinito ahorita este que tengo una junta a las 2 de la tarde y me voy a tomar un vinito que quedó ahí un poquito de sangre de toro que es un vino barato rico de Cataluña trae un torito colgando sangre de toro la otra vez lo probó Pastor por acá en casa y está rico para la batalla está súper bueno Rubén súper bueno de excelente calidad Rubén rápidamente José Molina nos envió a través del superchat y nos dice hasta ahora les pude mandar algo gracias a los dos por tanta información también Gaby Vélez nos envía su apoyo a través del superchat y dice considero el mejor programa no se dejen ocupamos su información saludos desde San Luis Río Colorado Sonora ahí están pues no nos dejamos pero pues ya ven están las están duros los cocoyazos y luego la verdad pues este no sé pero ahí van este suscríbanse al canal ¿no? suscríbanse al canal podemos poner mi correo electrónico Pastor si un día desaparecemos algunos que tengan mi correo electrónico y el de Pastor que nos llega aquí ahí están nos llegan ahí no puedo contestar a todo mundo con la velocidad porque me llegan luego lo doy en la octava para el regalo literario para el regalo literario este en fin ahí está escriban este pero andamos aquí planeando algunas cosas están los otros canales si se meten ahí a mi cuenta de twitter ahí pongo el ¿no? y están otros canales pero hay algunos hay alguno ¿cómo se llama? Patreon Exactamente el Patreon que también promete mucho en el sentido para este proyecto en donde vamos ya que tengamos un poquito de tiempo y demás a ofrecer como un poquito más de materiales que claro no se pueden por acá etcétera y va a ser otra alternativa en la que vamos a necesitar apoyo de ustedes porque bueno es otro camino para financiar este proyecto y pues bueno ya les estaremos diciendo más detalles al respecto Sí, porque en el Paypal ya vino Pastor aquí nos metimos si quieren les mandamos una foto pero es medio triste ¿no? Me acuerdo que una vez me dijo José Gutiérrez vivó y dice oye pero a ver eso ¿cómo le haces con eso? es una miseria lo que la gente es miseria desde el punto de vista no, no, no no lo hacemos al menos para que salga para mantener la herramienta ¿verdad? pero como si quisiéramos hacer proyectos pero luego vino todo esto y la censura y nos tiraron y que es difícil es difícil no es fácil y tienes a la bola de pingüinitos marinela de ahí por aquí por allá y todo tienes ese abuso de la ignorancia de la gente ¿verdad? pues obviamente yo ayer me despedí con un poema yaki de En Contexto en la octava y me siento bien orgulloso ¿qué te pareció? excelente en función de lo que le está ocurriendo a los yakis puse por ahí puse fíjate por ahí en un texto puse según Wikileaks ¿no? porque para ellos es más familiar Wikileaks entonces uno ja 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 neta Wikileaks ja 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 así puse un estúpido un comentario ahí en YouTube entonces le mandé una fuente le digo a ver para que te sigas riendo pero ahora ríete de ti mismo y le mandé una fuente que la tiene Pablo Moctezuma Barragán sobre por este señor Plutarco Elías Calles bombardeó a los yaquils ocho años antes que el bombardeo fascista en Guernica donde tuve el gran gusto de llevar a mis hijos que conocieran ahí Guernica con mi esposa Dios nos regalió ese maravilloso viaje y poder ver ahí todo el museo de la paz tal tal antes Plutarco Elías Calles en México bombardeó a los indígenas yaquis de Sonora y entonces la cita que hacía de Wikileaks es nada más y nada menos que de cómo se llama este de un investigador ahorita se me va el nombre luego se los puedo poner y sale un un retardado mental Nita así como siendo de Wikileaks y ese es el gran comentario que te escapaste del psiquiátrico de Tlal es que en serio quedaron por supuesto y todo por creer que estaban ahí criticando ahí a un determinado personaje híjoles de veras es de pena pero en fin hay que tener paciencia como muchos me dicen y que no te enganches y que no sé qué pero si al menos la gente tuviera la decencia decir a ver voy a escuchar y cuando sea una crítica una crítica pero luego le mandé el bing ya no revisé ya no me meto a revisar ver si me refiero en el programa de ayer de la octava ahí en el neta Wikileaks no Wikileaks Wikipedia perdón Wikipedia era de lo que se burlaba de Wikipedia yo no confío en Wikipedia por supuesto que no confío en Wikipedia pero Wikipedia tiene cosas que si uno las puede corroborar con otras fuentes de hecho las ponen hasta al pie al pie de cada página de Wikipedia siempre están las fuentes por si tienen alguna duda ahí están y ustedes sabrán si creen o no exacto bueno pero lo de este Plutarco Elías Calles que cuando mataron en el parque de la Bombilla a este Álvaro Obregón ahí en San Ángel en el parque de la Bombilla ahí donde está la mano de Álvaro Obregón ahí había un restaurante pastor cuando a él lo mataron lo mataron estaba comiendo y según tengo entendido murió y cayó sobre lo que comía sabes que estaba comiendo mole de ahí viene la palabra le dieron mole le dieron tiene mucho sentido totalmente tengo entendido que de ahí viene al menos lo leí lo leí vamos a pensar que no sea cierto pero eso fue lo que leí y el chiste después de aquello es ¿quién mató mató a Obregón? y la respuesta es cállese la boca porque dicen que lo mató mandó a matar Plutarco y las calles no sé si sea cierto pero el chiste de la época era ¿quién mató a Obregón? calles en la boca y así decían calles ¿quién mató a Colosio? mejor me cae sale pastor un gusto Colosio hermano que papelón de veras pobre chau dicen que llegaba cantando a la universidad se hubiera dedicado a la cantada no a la política hermano y pues si le hubiera quedado mejor su mamá su mamá Colosio que pues tenía en fin así están las cosas pastor Delgado muchas gracias nos vemos mañana viernes a las 12 en contacto aquí por este mismo canal hoy a las 9 de la noche a través del canal de YouTube de la octava a través del canal 8 de televisión abierta y de el canal 8 de televisión de la octava y este ahí estaremos a las 9 de la noche si Dios lo permite gracias pastor un abrazo Rubén un abrazo a todos en el chat y por supuesto siempre agradecimiento a todos los moderadores que andan por ahí muchas gracias abrazo